Bienvenidos a uno de los capítulos más de Ruby Vol. 8, episodio número 9, titulado Witch o Bruja. Ok, voy a hacer esto rápido porque tengo poco tiempo. En el capítulo pasado, el Supergreen atacó a Ruby, va por Penny y se descubre que era un humano. Este había transformado en Green, pero lo curioso es que ese humano tenía los ojos plateados, como los de Ruby. Al final, el Green muere y se pregunta si todos los Green son... Y yo me pregunto, si todos los Green fueron humanos o solamente es el Supergreen? Eso es lo que me ha dejado todo el confundido. Penny la hackearon para que se autodestruya, al parecer. Y Cindy rescató a Arzu. Ok, introducción rápida, un minuto. Voy a poner mirar los lentes. Ah, por cierto, la otra semana no va a haber capítulo, así que se va a postergar, así que va a salir en dos semanas. Y nada más, voy a entrar ya al capítulo 9 del volumen 8 de Ruby, titulado Witch. Y comenzamos en 3, 2, 1, play. Está el ejército atacando a los Green. Y ya están dentro de la Vallenota. ¿Cómo entraron en la Vallenota? Bueno, eso fue arrojante. No estamos todavía no en el clear. Tenemos que buscar este todo lo que sea y encontrar Oscar, para que el Aesop se despegue. ¿Cómo se supone que encontrar Oscar? Es como encontrar una cintura en una... ...gíante... ...vail. ¿Por qué crees que esto sea una buena idea? Sí, sí, sí. ...puedo ser capaz de ayudar. Yo puedo sentir espacias de emociones de las personas, creo. Creo que... ...y se ocurrió en el marzo de Valle. Si me enfocas mi aura, puedo mantenerlo. Ok. Es nuevo. ¿Maldito ser uno de ellos como Oscar? ¿Oes changer? ¿Que de qué? De todas, ¿no? Mi amor, no. Claro. Desde la misma área, a través de la otra zona. Juntos arriba, puedo ir conmigo. Hey. No tienes que descargarme. Ups. ¿Tengo que ayudar? Sí... ...puedo pensar... Gracias. Bueno... ...le... 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 ¡Suscríbete! La idea de caer en Remnant en un nuevo mundo era... emocionante. Nunca entendieron por qué ella era tan triste cuando finalmente se volvió a casa. Pero no... Es más sentido. Ella no era la misma chica. Sí. Creo que este plan de dividir podría haber ido a su carrera. Es hora de comenzar a pensar en nuestro camino. No tener nuestras habilidades definitivamente limitan las opciones, así que... No. No me gusta lo que ocurre cuando usamos magia. Cada vez que usamos, me siento que nos mezclamos más rápido. No estoy listo para eso. No te confío. Sinceramente, creo que estás haciendo bien de su propio. Hazel. Esos son los... ¡No! 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 La lámpara. ¿Por qué traíme aquí? ¿Quieres que me sumon ella? Enver Enver Y el tiempo se detuvo otra vez Hola Jim Gretchen ¿Qué? 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 No, no. Solo tenemos que... Espera. ¿Por qué Amar? No, no. ¿Qué ahora? Hacemos lo que hacemos lo mejor. Chargamos lentamente en peligro. Podría ir con seguir adelante, pero claro. Ren, adelante. No importa lo que. No, no, no? Kindle en el maestro. No, no, no. No, no. Si... No. No, no. ¡Oscar! Sabía que sentía algunas malas mentiras cerca de aquí. ¿Qué está pasando aquí? Es una historia larga. Te vas a tratar y sumarizarlo. ¿Por qué nos deberíamos confiar en ti? Porque ella está miedo. Justo como nosotros. O quizás porque sé cómo salir de aquí. ¿Alguien viene? ¿No? Esto es todo, todos. Nos vamos a cerrar un camino hacia ese monstruo. Nos vamos a dar el pago de la pared, establecemos el timero, y luego nos vamos a ir. Pero puede ser todavía vivo en ahí. Les damos la ventana. No podemos esperar más tiempo. ¿Verdad decir la misma cosa si fuera tu hija dentro de ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad decirle lo que hiciste a sus amigos? Sí, Mera. Porque eso es mi trato. Ahora, hazlo lo que sea. Vamos a ir. ¿Qué es eso? Es ella. No, 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 no. Ok, es inmortal. Entiendo. No, no. Está desaparecido. ¿Dónde está? No hice nada con ello. ¿Dónde está? No, no, no. Neo tiene. No, no. 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 Ah, Hazel I found our guests This one was helping them Take a boy back to his chamber I have work to do with this one Yes, of course No more Gretchen's boy What's going on? Oh! Oh! What a good pun No lo hagas ¡Corre! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué lo dejan ahí en suspenso? Ok, este también es un excelente capítulo Igual que el pantalajado, excelente Ya que los mejores creo que se fue el anterior Y este Para mí Ok, resumiendo lo que va a pasar Lo que pasó La pelea del ejército Llegan a Yan, Sean y Ren Al rescate de Oscar Hazel le crea a Oscar También Emerald Porque tiene miedo Y resulta que Nioh estuvo ahí Y seguro ella robó la lámpara Obviamente Ella robó la lámpara Y no sé qué va a pasar No sé qué va a hacer No sé qué va a pasar Emerald Oste Salem Se enoja Ataca La Al grupo Y mientras tanto fue Está empagando la bomba vamos a ver que más que más Hazel pelea contra Zeylan por cierto es una buenísima pelea aunque le falta algo de música épica no se esta buena alta no si el anterior sigue siendo mi favorito del segundo favorito luego se escapan luego Oscar intenta hacer algo con su bastón Zeylan intenta entenderlo pero Hazel lo impide por cierto su hermana de Hazel se llama Gretchen Hazel y Gretchen, Hansel y Gretchen y Zeylan es la bruja con referencia ok luego Oscar regresa su bastón no se que va a pasar porque ahí lo dejaron excelente capítulo una tensión ahora que va a hacer Oscar tendré que esperar dos semanas para hacer para saber como concluye esto como que va a pasar en fin dicho nada más eso es todo nos vemos como siempre comentar, suscribirse, compartir y dejar un buen like nos vemos chao chau 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 chau